edición 55 55 porque el 55 aniversario cumple 55 años solamente se fabricaron 55 con estas especificaciones y estos paquetes y yo tengo una esto no es de mercedes-ben esto es de la casa y ustedes siempre me preguntan a los carros los carros bueno esto este tipo de carros el carro que a mí me gusta porque es como como un híbrido del pasado con el futuro con lo moderno pero sigue teniendo ese motor grande sigue teniendo esa fuerza tiene el sonido todas las cosas esas que yo creo que son importantes para la gente que le gustan los hierros esto lo tiene y lo tiene a un nivel mejor que nadie ok amg 63 es porque esto y un guagón me iba a hacer este vídeo la parte de afuera en el estudio pero miren el sol que hay el sol está ardiente en mediodía entonces lo voy a hacer esta parte pero lo voy a llevar al estudio allí a rodar un poquito el estudio a rodarlo en el aerobán de miami porque a pesar de esto ser un carro 00 pensado en la aerodinámica esto puede ir de 0 a 60 en 4.5 segundos de este paquete y esta edición súper especial solamente hay dos colores para escoger esta negra full y negra y una que es media media blanca que esa si me ponen a escoger una de las dos yo me quedo con la negra vamos a empezar el paso por paso bueno estas luces multi led tienen acá donde sale agua porque vamos a hacer una cosa clara esto es un carro desarrollado 100% pensando en el off road pensando en el todo terreno pero no en el fango ok esa es la diferencia esto no es para el fango esto es para otro tipo de todo terreno y si no miren miren vídeos para que ustedes vean que esto no es para el fango sin embargo como se va a llenar de tierra obviamente tenemos acá una salida para limpiar estas aguas a la presión para limpiar el la luz de cada lado todo el frente eso es como digo yo esto es súper súper cuadriculado aquí no tenemos muchas curvas simplemente este hierro de protección que tenemos aquí en la parte delante si se hace un poquito de curva el logo grande de mercedes ven la cámara frontal las entradas de aire que son todas muy grandes recuerden que estamos hablando de un carro con un motor grande biturbo entradas de aire arriba entradas de aire abajo tiene una buena altura el carro tenemos señales de doblar hay reflectores a los lados y el diseño de este grill no es nada impresionante es muy simple que esa simpleza es lo que me gusta a mí líneas verticales unas líneas horizontales aquí lo que impresiona es el logo ese gigantesco que tenemos en el centro y más nada o sea que por el frente tú sabes qué pasa aquí en miami yo salgo la calle en miami manejar y cada vez que veo una de ésta hay una mujer manejándola con hijos atrás parece que lo compran las mujeres o lo compran los maridos para las mujeres pero si la mayoría de la gente que veo manejando esto una mujer para que sepan aquí en miami o sea en otros lugares les quiero enseñar aquí porque de los dos laterales tenemos entradas de aire 100% funcionales el aire aquí entra pasa por por radiadores pero también entra y sale un poco de aire por aquí arriba parece para facilitar un poquito el flujo del aire y el diseño que le hicieron aquí a la punta de este protector es el mismo diseño que tenemos atrás en esta entrada de aire de los dos lados exactamente igual aquí el motor cuando tú abre esto es impresionante ustedes han visto cuando yo hago algún vídeo le digo mira este motor es muy chiquito para este espacio que tenemos acá aquí no aquí este motor toma exactamente el espacio esté completo aquí no queda absolutamente nada con el cobertor una parte del cobertor tenemos en fibra de carbono que dice amg con el logo grande mercedes-ben todo esto que tenemos acá de fibra de carbono y todo es parte de un paquete muy especial de mercedes-ben bueno tenemos que es el v8 biturbo o sea doble turbo que está así pero en el centro que están los dos turbos los turbos a veces uno lo ve por aquí por allá no aquí están los dos en el centro de esa vez y el que tiene la placa que tiene el nombre déjame apagar esto porque si no mi teléfono no va a parar el nombre del ingeniero que ensambló este motor totalmente a mano la barra de torsión aquí es un tubo de este gordo así grande que sale y le da la vuelta al lateral por la parte de atrás del motor piensen solamente en la fuerza que tiene este carro por eso es esa esa barra de torsión hay tan fuerte que le han puesto hay un protector de calor en la parte de arriba hay protector de calor en la parte de atrás aparte tenemos aquí una goma que le da la vuelta completa que es también para el sonido y para también proteger un poco del calor que esto cuando cierre quede sellado en toda la parte de atrás que es la parte que está directamente ya con la cabina en la parte de adentro entonces 4.0 es un v8 biturbo con 577 caballos de potencia 627 libras pie de torsión la transmisión se llama speed shift o sea cambios rápidos es de nueve velocidades y los cambios son rápidos créanme que yo lo estuve acelerando a ir un poco y los cambios son súper rápidos por supuesto no le podía faltar esta subida hidráulica sería sería una cosa horrible si le hubieran puesto un palito de eso para aguantarlo pero no esto la terminación lo que han hecho aquí tú abre esto y te pones a hablar con cualquiera del motor y la pasan muy bien hablando un rato de este motor y lo más importante que vas a hablar es que cuánto tiempo más vamos a estar viendo estos v8 así tan grande salir al mercado porque lo que está pasando en el mercado es una guerra es una guerra ahora yo diría que política contra todo lo que son este tipo de motores no porque el auto eléctrico sea limpio el auto eléctrico no es más limpio ni en su producción ni en nada que un carro de esto convencional de convulsión interna pero es lo que nos han hecho creer acá tenemos dos paquetes importantes e importante por lo que traen importante por el precio primero se llama el night package el paquete de la noche que tiene que ver mucho con el tinte que tenemos en las luces en los espejos estos retrovisores algunos colores el otro que se llama ese vale dos mil dólares el otro paquete que se llama edición 55 que vale 68 mil dólares se encarga entonces sí de un montón de cosas pero ninguna tiene que ver con el desempeño yo estuve leyendo todas tienen que ver con el look y según me vaya encontrando se las voy a ir diciendo vamos a empezar por acá y esta forma son scorpion 0 son hechas por por pirelli tienes de 22 pulgadas discos ventilados miren el cáliper rojo que dice amg gigantesco y cuando les mencioné arriba en el motor la protección de calor aquí sentado donde estoy ahora mirando hacia adentro veo que esa protección de calor incluso baja a un poquito de lo que es el chasis para que no se caliente mucho para la plataforma sube se han hecho un tipo de trabajo aquí excelente en proteger este carro y llegar a la parte de atrás los guardafangos son bastante grandes es el es el look ese que tiene de frente ya súper agresiva reflectores que vemos ahí la verdad que llegaron a cortar la hierba aquí en este barrio no pero una siempre siempre chocamos con esta gente que corta la hierba ok le empezó a contar que me gusta de este carro miren las bisagras estas son bisagras como eran las bisagras toda la vida que la ponen en la parte de afuera porque no hay que esconderla y la disfrazan de una manera súper linda amg que le pusieron el bach aquí ve 8 biturbo no se ve porque está totalmente negro es parte de night package tenemos los espejos con cámara retrovisora y detector acá de puntos ciegos pero retractables el escalón súper lindo y esta marca que tenemos acá este diseño es todo parte del paquete de edición 55 son las cositas que al final de todas que están por dentro y por fuera cuestan 68 mil dólares con eso te compras dos carros que me gusta mucho este carro bueno mira fíjate el seguro de la puerta totalmente de hierro metálico tú le pasa la mano se siente duro se siente verdad lo subes y lo baja cuando abres esto el mecanismo de esta puerta sea no hay confusión con ningún auto que yo me ponga a mí me ponen con los ojos tapados abrir cerrar esta puerta y yo te digo el carro que estoy abriendo estoy estoy cerrando porque esto hay que tirarlo esto no es delicado esto no tiene soft touch esto es totalmente de verdad por aquí adentro y por aquí por la parte de la puerta tú sientes tú ves este mecanismo de hierro puro que es el que hace que esto tenga este toque especial de abrir y cerrar y a mí me encanta me encanta como suena me encanta como se ve y me encanta que es una puerta de hierro aquí todos duro de hierro aquí en la parte de adentro no sé si lo estoy pronunciando bien hay una chapita que dice chocolate proof eso es una montaña donde se hace el desarrollo de este auto donde ponen a prueba a todos que salen a la venta tienen que pasar esa prueba de esa montaña que dicen que es bastante complicada y por eso lleva la chapa igual que lo llevan los rangles que te dice no se aprueba de esto y aprueba de aquello me gusta mucho que es negra pero yo yo lo miro y veo el negro para mi gusto es tener un poquito muy 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 brilloso están de madre con la hierba de sabayam ya media que cosa ver las salidas de escape dicen amg son cromadas de la poquita cosa que van a ver aquí cromadas salen por los laterales de los dos lados del auto y cuando tú arranca el auto tú sientes que arrancaste algo porque es poderoso algo totalmente diferente los guardafangos y aquí atrás cuando ahora la tapa la gasolina la tapa de la gasolina es una tapa también especial que dice amg es parte de ese paquete del que estuvimos hablando y los bordes de toda la ventana tienen este sello porque si esto es un carro que a pesar de ser grande y poderoso cuando estás adentro han tratado que sea lo más silencioso posible miren la altura que tiene es impresionante la verdad muy muy impresionante este cobertor que tenemos aquí en la parte de atrás es parte del night package dice amg un gancho para remolcar o que nos remolque paquete de towing igual que las puertas laterales bueno aquí dice g63 igual que las puertas laterales cuando tú abres esta puerta a pesar de ser una puerta completa mira la puerta de toda la parte de atrás del auto en la puerta casi casi con la goma montada primero no pesa absolutamente nada pero cuando abres y cierra estás abriendo cerrando un pedazo prácticamente de hierro pero lo han preparado de una manera súper linda súper fácil aquí en la parte de atrás tenemos esta agarradera el diseño interior de la puerta súper lindo porque aquí incorporaron un poco del rojo que tenemos los asientos interiores y la rueda tapa un poquito la visibilidad por el cristal de atrás pero no es tampoco una cosa que sea inaguantable vemos aquí todo este mecanismo del que yo le hablo del abrir y cerrar la puerta hay ganchos en varias partes del auto para cuando pones cosas ahí no se resbalen y no van de corriendo tenemos bocina tenemos este cobertor y tenemos una entrada en el centro como la que vemos en algunos sedanes alemanes y europeos por si tienes que meter algo largo los esquí o lo que sea no tenemos una rueda de respuesta por aquí en ninguna parte en la parte de abajo tampoco porque la tenemos guindada a la puerta en la parte de atrás y no hay que poner como no pesa tanto no hay que hacer ninguna conexión especial ni nada por el estilo ustedes vieron en la bronco raptor que como va tan rápido y como la tienen preparada para algo súper especial tuvieron que hacer una adaptación especial para esa rueda que está allá atrás aquí no y el espacio es grandísimo incluso en la parte del techo el techo sube hacia arriba para darte más volumen adentro por si quieres hacer carga o lo que quieras hacer tenemos bocina tenemos un conector de 115 voltios y muchos lugarcitos donde agarrar y aguantar miren qué ángulo de apertura más bueno tiene la puerta está la plaquita de la que yo le hablé que por ejemplo los jeeps la puede encontrar en la parte de afuera que dice ruby control o lo que le quieran poner ahí las puertas tienen dos bocinas del sistema de sonido surround sound bear master que tiene este auto tenemos calefacción y enfriamiento para los asientos los controles para el movimiento de los asientos que están acá en la puerta no están aquí en la parte de abajo con tres memorias para bajar y subir cristales en la parte de arriba también un mecanismo muy interesante que hicieron ahí en la parte de arriba todo se ve mecánico nada se ve digital o con botoncito incluso esta palanca de abrir la puerta el toque de fibra de carbono para poner como un reflector que tenemos en la parte de abajo y el toque rojo le queda muy elegante la salida del aire acondicionado y la experiencia de ir aquí de pasajeros te sientes que vas en un camión grande no te sientes que te juro y para aguantarte un toque de fibra de carbono aquí también otra bocinita aquí la terminación tienes para agarrarte aquí en la parte de arriba edición 55 porque todas las alfombras dicen edición 55 aniversario AMG y yo digo que la experiencia como pasajero aquí también es impresionante me gusta un montón me gusta un montón yo amo este auto la verdad era que lo amo aquí en la parte de atrás si tú quieres llegar a tener este asiento acostado y que esté plano entonces tienes que hacer un movimiento diferente si lo baja solamente el de arriba él se queda así hasta la mitad pero ellos lo que hicieron fue que la parte de abajo la puedes abrir lo abres aquí si no tenemos ningún tipo de compartimiento los alemanes no le ponen compartimiento como los americanos para tu poder guardar lo que tú quieras guardar las armas no pasa nada entonces cuando levantas esto si aquí en la parte de abajo entonces si queda completamente completamente plano lo vuelves a subir es mecánico aquí no hay nada que no sea mecánico que esto se sube completamente así tienes que hacer un poco de fuerza esta subida es más suave y entras porque tiene una agarradera aquí en la parte de arriba yo se lo hubiera puesto aquí ok mientras cierra la puerta la terminación de la puerta aquí adentro igual que adelante muy bonita este asiento se puede echar un poco más para adelante para tener un poco más de espacio igual tenemos calefacción y enfriamiento no solamente calefacción para los asientos salida de aire en los pilares salidas de aire acá en el centro con la temperatura y la velocidad del aire que le puedes poner en la parte de abajo tenemos un conector de usb mira montado de una manera muy peculiar y tenemos un cenicero ya los carros americanos casi yo no veo cenicero por ninguna parte porque ya la gente no fuma dentro de los carros aunque tú fumes tú fumas afuera fumar es peor que tener armas ok el que no lo sabía aclaración dos lugares para poner copas y las entradas que tenemos acá para las cosas largas que no quieras bajar los asientos puedes meter tu esquí o lo que sea por ahí tenemos los bolsillos aquí en la parte de atrás mucho espacio en el techo porque el techo que hace una curva grande para crear volumen aquí adentro como esto es tan alto tienes volumen aquí en la parte de adentro decidí venir aquí el auto van de miami y donde tengo el estudio hacer la parte está la manejada porque si no ustedes no pueden ver lo que yo quiero que ustedes vean vale vamos arrancar el auto lo primero que voy a hacer es decirle cuáles son los modos de manejo que tengo acá resbaloso individual confort sport y sport plus aquí en la pantalla central pueden ver cómo va cambiando cada modo de manejo también lo podemos ver en esta pantallita pequeña que tengo acá en el volante que es como un pequeño círculo pero es una pantalla y en el clúster central a la mano izquierda también se puede ver cómo va pasando de uno al otro vamos a darle una vuelta aquí a pesar de ser un carro súper grande súper pesado con cero a aerodinámica va de 0 a 60 en 4 o 5 puntos segundos eso es buenísimo no solamente eso voy a bajar un poquito el aire también porque yo creo que si no ustedes no van a sentir las explosiones y es importante que sientan las explosiones porque este tipo de explosiones están llegando al fin de vida de ellas por la gran guerra que hay política en el mundo y porque no es una guerra del medio ambiente porque para no ser hipócrita les cuento que los autos eléctricos contaminan igual que contaminan estos carros en la producción en el uso en la carga en la batería en todo contaminan igual entonces no es una cosa de vamos a limpiar el medio ambiente es una guerra política que no han tomado en cuenta el gran poder de las petroleras en el mundo que nos van a permitir que eso pase así cuando cogí esa curva este asiento tiene a los laterales para abracar te si vas a derecha o izquierda él te aprieta para que te mantengas el lugar y no te salga del lugar mira vine al aerobán me acabo de dar cuenta que hay policía lo pueden ver ahí están parando la gente por velocidad yo necesito acelerar este carro aquí porque por eso viene aquí y vamos a ver si tenemos suerte de hacerlo en algún momento ok entonces ya estando ya yo con esto en el modo sport plus ok que es el modo que yo quería ponerlo es el modo más manual más en control que tienes tú que lo pudiera hacer lo acabo de poner en ese modo acá me gusta bueno lo que más me gusta de este auto si lo tengo que comprar por dentro y por fuera es el interior pero lo que más me gusta del interior es este reloj hay doblio si yo quiero tener un w si no lo tengo quiero el big pilot y no lo tengo aquí tienen uno como parte del tablero de mercedes-benz solamente ese reloj puede costar 7 8 mil dólares porque este es un carro carácter en un carro barato ok vamos a empezar a hacer movimientos interesantes aquí adentro lo lindo sería pararme en un lugar y acelerar desde cero voy a tratar de hacer también esa operación apenas pueda hacerla de momento aquí adentro lo que yo pudiera hacer es acelerar de momento para que ustedes ya empiecen a sentir la reacción de la bestia no mira fíjate si esto acelera duro ok que hay que aguantar el volante bien porque mira sentí ok este carro tiene tracción a todas las ruedas tiene tiene all wheel drive estos tres botones centrales que tenemos acá es para bloquear adelante bloquear atrás tenemos los tres botones aquí por supuesto yo no lo voy a meter en ningún lugar que tenga que poner activar eso en ese momento lo traje aquí más que nada para ver si yo lo puedo subir aquí viene una curva mire para atrás voy a mirar para delante y en 1 2 y 3 ok les cuento algo este auto también es capaz dios mío ok voy a bajar porque quiero 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 contarle un poquito de las cosas acá ok en cuarta esta transmisión tiene 9 velocidades verdad es acelerada que yo le di solamente subí hasta cuarta no logre subir más porque no quiero tampoco pasarme hasta el cielo mira cuando él ya yo bajo esa aceleración fuerte ahora estoy en séptima y según voy viajando él se relaja pero si lo aceleró para darme esa sensación de torque que tiene él y de poder lo que hace es que baja las velocidades todos los automáticos mira automáticamente la bajó a 4 por eso se llama quick shift transmisión transmisión de cambio rápido ok porque es instantáneo bus pero tú sientes el tirón que guau coño que contento estoy que traje aquí el auto si no lo hubiera traído aquí no tenemos esta experiencia de las cosas que yo necesito que ustedes no entiendan porque si ustedes no entienden primero yo voy sentado aquí un auto nuevo un auto que no es de mercedes-benz un auto que tú vas al concesionario y el olor te va a vender el auto si si tú visitas el concesionario de mercedes-benz y vas a ver estos autos tú tienes dinero nosotros lo vas a comprar más si sabe que es una edición especial 55 nada más en el mundo y hay una aquí en miami que se queda aquí en la casa por favor o sea entiendan que son piezas súper coleccionables si alguien quiere más información directamente conmigo de este auto escribamos por privado y podemos conversar para darle más detalle del auto vamos a hablar del interior este interior rojo que tenemos acá todos los autos que tienen algún tipo de desempeño importante deportivo o algo lindo así tienen asientos rojos tienen toques rojos porque el rojo de las candelas ok el rojo del fuego y eso eso no tiene nombre eso eso no se puede comparar con nada este auto tiene un interior rojo combinado con negro con las costuras que tiene el paquete de 55 aniversario incluye este volante especial que dice aquí 55 amg todo lo que se llama el bajin el bajin es donde están los nombres y la seña de este carro por todas partes es parte de ese paquete especial de 55 aniversario el volante se siente tan rico vamos a un auto es muy grande ok súper deportivo volante las paletas que tengo aquí atrás del volante van no está montada en la columna si no son parte del volante rotan contigo cuando tú rotas un acelerón más mira si ustedes tuvieran sentado donde yo estoy sentado así un acelerón como el que doy yo ahora hace así me se levanta se levanta me se levanta te parecía la mentira que este gran desempeño que esté un auto como este bueno vamos vamos a empezar el techo solar es pequeñito yo no entiendo estoy seguro que lo hacen por la rigidez como esto es un auto tan duro tan fuerte que tú le vas a dar cuero que lo vas a maltratar no le han puesto ese techo solar panorámico porque cuando tú tienes todo ese panorama en el cristal mira me voy a parar aquí a ver si puedo hacer de 0 a 60 porque son 45 segundos y lo voy a tratar de hacer rápido pararme en seco y volver a salir desde aquí hacia adelante no viene nadie por ahí ahora si me paro en seco pues para que pase el carro ese que va a pasar por hoy hoy como hoy hoy bomba 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 y me voy hola ya lo que más me gustaría que ustedes tuvieran estas experiencias que estoy teniendo yo fue fuerte fue duro fue rápido y me pegó al piso como si fuera un corvette oh my god qué belleza ya no lo voy a acelerar más ya hice las pruebas que quería hacer de aceleración oye cómo va boom 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 más que lo voy a sacar del modo sport plus lo voy a poner ahora en el modo sport lo voy a hacer en sport no lo voy a poner en confort en confort vaya a poner en el modo confort para ir suave ya no ya no quiero tomar más chance porque como vi que estaban allá atrás los amigos no quería tomar esa oportunidad de que me fueran a parar por algo vamos a seguir contándole aquí bueno las salidas de aire acondicionado que parecen cuatro turbinas me encantan son metálicas tú toca y sienten el frío no esta parte que fuera es plástico pero lo que es esto aquí que está súper congelado se siente bastante rica la salida turbina esa me encanta cómo se le ve controles del área acondicionado lo tengo todo acá botones físicos de verdad el reloj que ya les comenté de w sí que me encanta aquí tengo botones para navegación radio media que es todo lo que tú quieras conectar el teléfono acá tenemos el volumen tengo para el sonido del auto ve yo lo voy cambiando ahí y él me da para que yo seleccione diferentes tipos de sonido también si yo lo pongo ahora en el modo individual me dice ajusta lo y yo ajusto aquí en el modo individual a mi gusto lo que yo quiero ajustar del auto ok me dan esas opciones voy a volver otra vez al modo confort listo estaba hablando de las palancas bueno a la mano derecha ya saben que tengo el botón acá para los modos de manejo a la mano izquierda para quitar el auto stop y para quitar el control de tracción arriba lo que tengo es el volumen para controlar un poco la pantalla con la acción a bluetooth colección al teléfono para la mano izquierda si tengo asistente de manejo cruz control adaptativo para controlar un poco la información que quiero ver en la pantalla central aquí qué significa ese carro tras de mí para controlar un poco esa información que tengo en la pantalla central aquí delante de mí tengo estos punticos negros estos punticos negros son como si fueran un mouse para tu controlar información de la que tienes acá te permite hacerlo en la pantalla claro como yo tengo activado el asistente de mantenerte en línea cada vez que yo me acerco a la línea de derecha izquierda como si me fuera a salir mira me da un tirón no sé si lo pueden notar o lo pueden sentir me da un tirón duro me bus y siente que te paren seco te mete el frenazo para que te despierte eso para manejar viajes largos no quedarte dormido es excelente ok seguimos por acá en las puertas tenemos todos los controles muy fácil al alcance de la mano los toques de fibra de carbono que tengo por acá que tengo en la puerta que tengo atrás aquí esto también es toque de fibra de carbono aquí son todos partes de ese paquete de 55 aniversario acá tengo el botón de emergencia que es un botón chiquitico una bocina más el sonido que tenemos aquí adentro es sonido redondo surround sound un sonido excelente no se lo voy a subir porque si no me tumban el vídeo siempre digo que tengo que traer mi propia música y mi propia cosa y no lo hago buena visibilidad adelante atrás en los laterales te sientes sentado alto siente sentado aquí en un lugar poderoso acá adentro cuando abro aquí tengo dos conectores más de usb el espacio no es tan grande en esta gaveta tengo igual a la mano izquierda acá para la suspensión para el modo manual si lo quiero poner para seleccionar también el modo de manejo que quiero y lo que tengo acá en el centro esto es un pequeño mouse que me permite controlar la pantalla de el poste central que tengo aquí arriba visibilidad excelente porque esto tiene mucha calidad el otro día estábamos en un gran auto que era caro y esto no me gustaba la calidad que tenía era en toyota ustedes saben que toyota lanzó su sistema operativo el nuevo pero las gráficas no son así como estas gráficas que tú la ves tan bonita tan son muy simples son muy minimalista esa gráfica toyota no me gusta tengo que dejarle ese comentario la toyota cuando vaya a los eventos ahora se puso el tráfico un poquito de heavy aquí porque lo que me gustaría hacer es tratar de meterle un acelerón más para la despedida este auto yo lo voy a hacer más cosas a este auto si quieres recuerda que este auto lo tengo ahora en la casa le puedo hacer más detalles más cosas que quieran del auto con mucho gusto los asientos son súper cómodos me gusta mucho dice aquí amg estos cabezales son ajustables el hecho de que te abracan todo eso es parte de este paquete lindo que tiene este auto el auto también rueda bueno ustedes saben que este auto tiene 8 cilindros verdad pero también tiene la capacidad de desconectar cilindro y cuando necesitas solamente rodar con 4 rueda con 4 es el caso que estoy ahora que estoy en el caso que estoy aquí regresando que él tiene solamente 4 activados cuando llega un momento de tu vida donde tú ya puedes costearte y comprarte un auto como éste quiere decir que va bien quiere decir que va muy bien quiere decir que como se dice en inglés you made it to light system porque te está comprando un carro de 330 mil dólares eso eso en miami ya no es una casa porque aquí las casas todo valen de 500 para arriba pero eso es una compra una compra importante porque es una compra importante estoy entrando aquí a la tierra pero es tierra normal esta no es la tierra fuerte pero quiero rodar un poquito aquí para que tener imágenes y mostrarle un poquito de lo que es el auto para afuera y como rueda y bueno nada ya saben ya les pido por favor que si me pueden ayudar con mi proyecto de haití que me ayuden con el proyecto de haití aquí estoy dando un videito con el código donde pudieran donar el que quiera trabajar conmigo para este proyecto de haití por favor lo invito lo invito a que me acompañe a haití voy a invitar a otros amigos youtubers míos no sé quién ustedes me recomiendan de youtube que haga también lo que yo hago de carro y yo lo puedo invitar a participar en este proyecto a compartir esta información a ver si colectamos esos 200 mil dólares este carro salió del concesionario por 330 mil dólares porque eso refleja lo que está pasando en todo el mercado en todo el mundo a la gente que ha estado cooperando conmigo para el proyecto de haití le quiero agradecer mucho porque ya empezamos ya hacer la fundición hacer a comprar materiales y lo que les pido es que si alguien quiere compartir estos vídeos corticos míos del proyecto de haití que me ayudan a compartirlo en sus redes sociales a ver si seguimos levantando fondos yo estoy viendo un dólar nadie ha dado un dólar la gente ha dado mucho más yo se lo agradezco mucho de verdad de verdad en el alma si me quieren ayudar si quieren venir conmigo haití yo voy de noviembre 10 al 15 están invitados acompañarme tienen que pagarse su viaje viaje no se le costará cuando más caro el pasaje de en miami haití la estadía en haití en haití tenemos que ver un avión dentro de haití no sé mil mil quinientos dólares te puede costar ir conmigo haití es lo que te podría costar sí que está en la experiencia si quiere ver lo que estamos haciendo porque así te unes al proyecto y eres otro vocero más de lo que de lo que me metí a hacer y los comentarios casi todos son buenos hay algunos comentarios un poco negativos no sé por qué porque hay que ayudar a todo el mundo no importa que tú seas haitiano de donde seas es igual hay que ayudar si se puede ayudar hay que ayudar y esa gente necesita ayuda peor de lo que yo he visto en mi vida en todos mis viajes eso sí se lo garantizo de verdad sígueme en instagram al básquet tv sígueme en tiktok al básquet tv nos vemos en la próxima